Bienal Sur llegó al Observatorio Unesco Villa Ocampo en Bécar, kilómetro 22,7 de la cartografía, para inaugurar Pequeños Reinos, una propuesta del artista visual Nora Correas y la poeta María Negroni. La obra se trata de un libro de arte donde figuran tanto las imágenes creadas por Nora Correas como los textos escritos por María Negroni. Dicho libro se compone de 25 poemas inspirados en 25 imágenes de las cajas que mostraban en su interior distintas escenas vinculadas a la infancia y al mundo al que somos expulsados al término de ésta. El Observatorio Unesco Villa Ocampo está bien al sur.